A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Bienvenidos a Telesucesos, canal 29, en nuestro programa Salud Hormonal. Hoy vamos a hablar de salud reproductiva en la adolescencia. Para este tema, contamos con la presencia del Dr. Armando Chávez, un distinguido endocrinólogo, máster en endocrinología y especializado en ginecología y obstetricia. Past presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Con él habíamos hablado sobre la menopausia. Hoy vamos a abordar este tema que es sumamente importante y sumamente delicado. En primer lugar, vamos a agradecerle al Dr. Chávez por su compañía y queríamos empezar con las definiciones. ¿Qué es la adolescencia? ¿Cuándo se presenta de la adolescencia? ¿Qué facetas especiales tiene la adolescencia? Dr. Jaramillo, un saludo muy cordial a usted, a todos sus televidentes. Para mí es muy grato nuevamente estar compartiendo estos espacios en los cuales intentamos los profesionales de la salud hacer una promoción de la salud. Todo lo que tiene que ver con adolescencia es un tema de palpitante actualidad. Y los temas que tienen que ver con salud reproductiva en los adolescentes, anticoncepción, embarazo, son temas de palpitante actualidad que obviamente demandan que nosotros como profesionales de salud intentemos hacer un acercamiento a nuestros televidentes para que de alguna manera tengan elementos de juicio que les permitan tomar sus mejores decisiones. Pubertad, adolescencia son términos que si bien a veces los utilizamos indistintamente, sin embargo siempre es bueno intentar conceptualizarlos desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista académico. Pubertad no se define más como el periodo de cambio en el cual una persona pasa de la niñez a la edad adulta. Adolescencia es cronológicamente lo que corresponde a estos periodos de época de vida. Suele clasificarse a la adolescencia en adolescencia temprana, en el periodo que va de los 10 a los 14 años, y una adolescencia tardía que va de los 15 a los 19. Por tanto podríamos decir que adolescencia es el periodo de vida de las personas que va de los 10 a los 19 años y que comprende este proceso de cambio de la niñez a la adultez. Esto me parece muy importante. Estamos hablando de personas que cambian de la niñez hacia la madurez, hacia la juventud. Y este periodo es un periodo más o menos largo, de los 10 a 19 años, como bien ha explicado. En nuestro país se conocen estadísticas sobre el número de adolescentes que tenemos. ¿Nos podría explicar este tema? Es muy interesante. Fíjense ustedes, nosotros vemos que existe una tendencia en los países, sobre todo en vías de desarrollo como es el nuestro, a que aumente la población joven. Cosa contraria a lo que sucede en los países de Europa, por ejemplo, en los países del primer mundo, en donde más bien la población tiene tendencia a envejecer. En términos generales nosotros podríamos decir que aproximadamente un 30 a 40 por ciento de la población ecuatoriana es población que está a menos de estos límites. Y por tanto, si nosotros decimos que tenemos aproximadamente 14 millones de habitantes, estamos hablando de que hay no menos de unos 2, 3 millones de personas que están en esta época de vida. Y por tanto, todo lo que nosotros podamos aportar respecto a lo que le sirva a la gente en esta época de vida y a sus familiares cercanos, van dirigidos a un grupo poblacional que en países en desarrollo como el nuestro es uno de los grupos etarios más significativos. Así es, hablar de más de 2 millones de personas es una cifra importantísima. En este grupo de más de 2 millones de personas se están dando en este momento una serie de cambios. ¿Nos podrías explicar específicamente qué cambios hay en la mujer y quizás también qué cambios hay en el hombre o en este niño que se va haciendo hombre, en esta niña que se va haciendo mujer? ¿Qué cambios destacaría? Es muy interesante. Probablemente lo más importante es mencionar que estos cambios tienen una secuencia que ya está claramente definida y que sigue un orden que para el profesional de salud está claramente establecido pero que es importante intentar hacerlo conocer a nuestra teleaudiencia. Se sabe, por ejemplo, que en las niñas los cambios tienen una secuencia que más o menos es la siguiente. Primero aparece el botón mamario, el nombre técnico es telarquia. Después aparece vello en el pubis, vello en la axila. Después viene la época de máximo crecimiento de las niñas y recién después aparece su primera menstruación que en términos generales es lo que más le impresiona a la gente. La gente piensa, hay muchos mitos, muchas creencias que básicamente relacionan el paso de niña a mujer con esta primera menstruación. Pero en realidad la primera menstruación es únicamente el último evento de una serie de cambios que empezaron un año y medio, dos años antes y que como he mencionado tienen una secuencia que está claramente definida. En el caso del varón también esta secuencia ya está claramente definida y básicamente sigue más o menos los mismos pasos y terminan con un evento que es importantísimo en la vida del adolescente que es una primera eyaculación. Antes de eso se han presentado una serie de cambios que más o menos tienen una analogía con lo que he comentado que sucede en las niñas cuando atraviesan este paso de su época de vida de niña a mujer. Esto es muy interesante y me viene a mí una pregunta. ¿Estos cambios que estamos viendo ahora han sido siempre iguales o han cambiado en los últimos tiempos? ¿Me explico? ¿Se ha presentado lo que usted decía el crecimiento de las mamas la telarquia al mismo tiempo que hace 100 años hace 200 años o tal vez hace 1000 años? ¿Hay algún cambio que debamos tener en cuenta? Esto es algo que es muy interesante y la pregunta es muy valiosa porque básicamente permite comentar algo que las mujeres lo han percibido y no encuentran una explicación. Si usted ve mujeres que atraviesan su cuarta, quinta, sexta década de vida y usted les pregunta ¿a qué edad señora usted tuvo su primera menstruación? Probablemente ya le dicen a los 12, 13, 14 años. Pero nosotros vemos ahora con frecuencia niñas que a los 9, 10 años ya tienen su primera menstruación. Siendo esta primera menstruación el último evento de una serie de cambios que empezaron un tiempo antes. Y entonces la pregunta que se cae por su propio peso es ¿qué es lo que ha ocasionado que en estas últimas épocas disminuye a la edad en la cual las mujeres tienen su primera menstruación? La explicación pasa básicamente por saber que el mundo actual no es el mismo que hace 2, 3, 4, 5 décadas. Las redes sociales los medios de comunicación el cambiar el estilo de vida la alimentación son básicamente una serie de factores que afectan el sistema nervioso de las niñas y que hace que mucho más rápido su cerebro empiece a cambiar su producción hormonal. Esto es lo que ha determinado que en la actualidad usted ve a niñas que a los 9, 10 años ya tienen su primera menstruación. Yo siempre les cuento niños grados de hombres y mujeres que están alrededor de los 10, 11 años los niños todavía son chiquitos los varones y en cambio las muchachas ya tienen unos cuerpazos ya han tenido su primera menstruación. Entonces el conocer de manera fidedigna todos estos cambios son los que permiten que los papás por ejemplo no se angustien mucho. Entonces los papás ven que sus hijos en los grados que ahora la mayoría de institutos son mixtos básicamente los varones son chiquitos y no saben si su hijo se va a quedar pequeño en relación a las mujeres. Otra cosa que las mamás preguntan ¿será que mi hija va a crecer más? Si su hija ya tuvo su primera menstruación ya no va a crecer mucho porque dentro de esta secuencia de eventos biológicos que hemos comentado la primera menstruación es el último resultado de una serie de cambios que incluían el estirón puberal que llama la gente que es cuando más creció la niña. Entonces intentando resumir la respuesta ha cambiado la edad de la época en la cual las mujeres presentan estos cambios resultado de todo lo que vivimos en el mundo actual. Esto es muy importante para que ustedes estimados televidentes no sufran si su niña tiene la menstruación a partir de los 9 años. Eso actualmente se considera normal. Otra cosa sería que tenga la menstruación a los 8 o 7 años. Eso es diferente y eso ya es una cosa que debería ser estudiada médicamente. Entonces ya tenemos la niña que ha tenido la menstruación. Ha tenido ya la época del estirón. Y aquí viene una cuestión muy importante para todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos sexuados. Tenemos sexo. A excepción de algo muy excepcional de sujetos que no tengan sexo. Pero eso es muy, muy excepcional. Entonces aquí nace un concepto nuevo que no había en la niñez y que aparece con una fuerza que bombardea esos cuerpitos de las niñas y de los niños. Y eso lo llamamos sexualidad. ¿Cómo enfoca esto de la sexualidad doctor Chávez? Este es un dato interesantísimo y usted lo ha comentado y yo no puedo dejar de comentar en estos espacios que si bien la decisión de una persona y obviamente me refiero en el caso que estamos hablando de un adolescente o una adolescente en último término en base a todo lo que este muchacho o esta muchacha ha recibido en su hogar en la escuela la presión social es lo que determinará en último término la decisión o no de tener relaciones sexuales. Usted ha dicho una cosa que es importantísimo. A veces contra el impulso el estímulo de sus hormonas sexuales por más convicción que tenga uno o un adolescente básicamente va a tener relaciones sexuales. No podemos cerrar nuestros ojos a una realidad. Las estadísticas dicen que en Quito en nuestra franciscana ciudad a los 16 años el 60 o 70% de chicas ya tienen relaciones sexuales. Nos guste o no nos guste. Evidentemente mi consejería como profesional de salud como ginecólogo y como padre de familia es que dentro de lo que sea posible un o una adolescente debería posponer el ejercicio de su sexualidad para otros momentos en los cuales existan una serie de determinantes de orden social probablemente familiar económico cultural pero sin embargo usted no puede cerrar los ojos a una realidad que es evidente a los 16 años antes de haber completado su adolescencia el 60% de chicas ya tienen relaciones sexuales y entonces esto básicamente es el resultado por un lado de este despertar de la sexualidad debido al influjo de las hormonas pero por otro lado muchas veces tiene que ver con la presión social la presión del grupo de los compañeros de las compañeras es mal visto la chica que no ha tenido ya relaciones sexuales y entonces contra todo esto existe una lucha interior en los muchachos y sobre todo en las muchachas que hace que en último término ejerzan su sexualidad sin las precauciones necesarias cuando usted habla de protección de planificación familiar no es una invitación a que tenga relaciones sexuales esa es una decisión individual de cada persona mi sugerencia siempre es que deberían posponerlo pero usted no puede cerrar los ojos a la realidad de que más de la mitad de muchachas pasados los 15 años estarán teniendo relaciones sexuales con todos los riesgos que conlleva un ejercicio sin responsabilidad de la sexualidad lo que acaba de decir el doctor Chávez coincide con las estadísticas ecuatorianas son las estadísticas ecuatorianas pero coincide con otro tipo de estadísticas en nuestra misma realidad latinoamericana he estado leyendo últimamente aspectos de la sexualidad mexicana la media de la sexualidad mexicana en cuanto comienzo de las relaciones sexuales es de 15.4 años eso que quiere decir que más o menos los mexicanos comienzan o las mexicanas comienzan a tener relaciones entre los 14 y 16 años la media nuestra la ha ubicado muy bien el doctor Chávez en los 16 años lo cual significa que nuestras mujeres jovencitas comienzan a tener relaciones sexuales y ahí aquí viene una decisión muy importante y angustiosa para quienes somos padres o abuelos o a quienes miramos a nuestra sociedad con angustia ¿qué es lo que debemos hacer frente a este problema de la inicio de una sexualidad temprana están preparados nuestros jóvenes qué debería hacer la sociedad qué debería hacer qué deberíamos hacer nosotros los médicos qué deberíamos proponer a a nuestra sociedad yo pienso como siempre hemos explicado en nuestros programas que tenemos que promocionar la salud y la salud quiere decir hombres y mujeres sanos entonces tenemos que promocionar una sexualidad sana qué significa una sexualidad sana cómo debemos conducir a nuestros adolescentes hacia una adolescencia sana hacia una sexualidad sana a una realización como ha dicho muy bien el doctor Chávez libre de cada individuo los seres humanos nacemos libres y en esta decisión tiene que haber libertad pero es una libertad condicional que se da entre una pareja entre dos personas el ejercicio de la sexualidad y esto tenemos que aceptar tenemos que racionalizar y dar una respuesta la respuesta creo yo estaría en la educación en una educación sin prejuicios en una educación solventada en la ciencia como explica muy bien el doctor Chávez él todo lo que ha explicado el doctor Chávez se funda en conocimientos científicos no en revistas pornográficas no en comentarios mitológicos o de herencia ancestral estas cosas tenemos que enfocar con seriedad porque estamos tratando con seres humanos estamos tratando de los fracasos o éxitos de nuestros hijos o de nuestros nietos y por lo tanto el enfoque de la educación me gustaría que profundicemos un poco más la primera pregunta que le voy a hacer al doctor Chávez es cuando sería lo adecuado de empezar la educación sexual en estos jóvenes adolescentes a qué edad propondría usted que la sociedad ya debería enfocar el tema de la sexualidad para que ellos responsablemente cuando llegue su época ejerzan en esta sexualidad con libertad y con responsabilidad esta es una pregunta pero que probablemente sea una de las partes medulares de este de este programa si usted quiere empezar un programa de educación sexual recién con clases de educación sexual cuando está en primero en segundo curso actualmente de noveno décimo de educación básica ya perdió el tiempo ya básicamente es poco lo que puede hacer usted un programa responsable de educación inicia desde que nace una persona y por eso los primeros maestros instructores de un niño o de una niña son sus padres fíjese como a los padres a veces se nos dificulta hablar de estos temas con nuestros hijos con nuestras hijas tengo dos hijos adolescentes usted me pone en cualquier espacio no tengo ningún problema en hablar de estas cosas pero a veces siento que tengo dificultad para comunicarme con mis hijos y obviamente el primer espacio intentando responder a su pregunta el primer espacio en el cual uno debe intentar hacer un acercamiento de orientación sexual es en la casa cuando sus hijos son pequeños cuando empiezan a crecer cuando ven que obviamente el varón tiene órganos genitales que son diferentes a los de su madre o a las de sus hermanas en caso que exista ahí es donde existe una primera orientación que si bien puede no tener toda la carga científica pero si va a tener toda la carga de amor de sentimiento porque usted como padre como madre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos ese es el primer espacio la orientación la educación sexual que usted pueda brindar a un niño a un adolescente es lo que puede blindarle frente a los influjos fuertes que después ejerce la sociedad que después ejercen sus compañeros sus compañeras fíjense ustedes como el ejercicio de la sexualidad viene aparejado con otras cosas que son parte del proceso de crecimiento de las personas el alcoholismo la drogadicción quien es la mejor persona que puede blindarle que puede protegerle a un niño a una niña de todas estas cosas que las va a vivir las va a experimentar más tarde o más temprano yo siempre les digo usted no puede criar a su hijo a su hija en una burbuja pero la fuente más confiable para un hijo para una hija es su padre su madre y por eso nosotros primero debemos intentar posicionar que la educación no es únicamente darle una clase de educación sexual en el colegio en la escuela en la cual se limita a decirle así son los órganos masculinos así son los órganos genitales femeninos probablemente ellos y ellas lo saben más que nosotros la educación debe ser parte de un proyecto global que básicamente enfoque a todos los actores que están alrededor de un adolescente y obviamente desde cuando inicia inicia desde que nace una persona porque desde que nace una persona debemos aprender cómo se llama el órgano sexual no es del pito el pollito no 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 se llama pene y por qué se diferencia de la mujer porque cumple funciones diferentes y quién es la primera persona que debe enseñarles a un niño a una niña su padre su madre evidentemente luego nuestros hijos cuando están en la escuela en el colegio pasan más tiempo con sus profesores que con nosotros los profesores deben ser capacitados pero desde cuándo inicia desde que nace una persona y cuándo durante todo el tiempo porque todo el tiempo estamos recibiendo lo que significa consciente o inconscientemente orientación y educación sexual como ven el dar una educación sexual sana es un tema muy difícil y complejo y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Chávez lo más importante en sus inicios es el hogar un hogar constituido sanamente estable y con cariño es evidente que si es una familia estable van a tener amor por sus hijos que es lo que vamos a desear todos los padres lo mejor para nuestros hijos y si sabemos que este aspecto de la sexualidad va a comenzar a los 9 10 años de mi hija yo tengo que tener conciencia de esto y tengo que empezarle a enseñar con cosas simples como llamándole al pene pene y a la vagina vagina eso es una cosa simple y que no sea motivo de escándalo y que eso es normal en nuestra casa ¿no es cierto? enseñándole valores éticos y morales que son principios fundamentales porque el momento que entre ya en la sociedad este tema de la sexualidad es tremendamente manejado por sujetos sin ley y sin moral esto de la pornografía desde las etapas más tempranas es una cosa tremenda y frente a esa fuerza mala esa fuerza pésima que existe en todas las sociedades del mundo lo primero que tienen que aprender los padres es como explicaba el doctor Chávez a blindarle a ese niño a que no se someta a esas influencias que ese niño sepa que debe someterse a cuestiones científicas honestas claras sin prejuicios y que cuando ya comience la formación formal y comience la enseñanza del sexo eso no sea motivo de escándalo esto tiene que completarse con una concientización entonces de toda la sociedad a todos los niveles comenzando con el ministerio de salud coordinando con el ministerio de educación para que estos temas se hablen inicialmente y podamos llegar a tener un desarrollo reproductivo sano en la adolescencia y podamos entrar en otras fases queda pendiente un tema muy importante que lo hablaremos en la próxima ocasión cómo controlar este instinto para que no tengamos resultados muy malos pésimos para el ser humano que en muchas ocasiones ocasionan la muerte muchas gracias mis distinguidos televidentes y nos vemos la próxima semana hasta pronto las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó salud hormonal temas como la obesidad la diabetes la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta todo para una buena calidad de vida con la conducción del doctor Carlos Jaramillo salud hormonal salud